Goya, además de pintor de trabajos de encargos, es uno de los más importantes dibujantes y grabadores del arte español y del arte universal. Al margen de los encargos pictóricos, él desarrolló una intensa actividad como dibujante y sobre todo como grabador para dar a conocer sus ideas. Ideas que son absolutamente independientes y en muchos casos muy diferentes a las del contexto social en el que vivió. En ese sentido, realizó más de mil dibujos que reunió y mantuvo durante toda su vida conservados en álbumes y también de forma suelta aquellos que fueron preparatorios para sus series de grabados. Pero al Prado llegaron casi la mitad de esas obras y eso nos permite conocer perfectamente a ese Goya, a ese artista y cuál era su proceso de creación. Los dibujos son la forma más privada de expresar sus ideas y en muchos casos fueron el punto de partida para el desarrollo de obras posteriores a través del grabado o incluso a través de la pintura. Hay que pensar que esos dibujos no los veía nadie, los veía solamente él. En muchas de las ocasiones eran cuadernos de dibujo en los que a modo de diario él iba anotando las ideas, las ocurrencias que tenía, que casi siempre son miradas críticas a la sociedad de su tiempo. Hay una mirada crítica a las relaciones de los hombres y las mujeres, hay una mirada crítica a los abusos del poder, está presente por ejemplo el tema de la vejez. Los dibujos de Goya nos permiten conocer cuál era el proceso creativo de Goya, cómo trabajaba su mente, pero sobre todo cómo trabajaba su mano, cómo concebía las obras. Desde ese proceso en el que vemos una primera idea en un cuaderno que se va transformando poco a poco, en algunos casos se va autocensurando, porque no es lo mismo dibujar para ti mismo que dibujar o crear para otros. Entonces esa ventaja que tenemos en el Museo del Prado y que nos ha permitido desarrollar completamente el proceso creativo de Goya y conocerlo en ese sentido. Y a ese propósito es muy interesante, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí. Una caricatura, podríamos decir, en la que vemos a unos frailes, uno de ellos con una gran nariz fálica y que nos están mostrando una caricatura alegre de unos clérigos. El siguiente es un poco reprimida, esa gran nariz fálica, y se va a llamar el sueño de unos hombres que se nos comían. Bueno, pues Goya autocensura, por un lado, una imagen que tiene que ver mucho con el deseo sexual, para pasarlo a una imagen que sigue manteniendo esa idea, pero que se transforma en comer la sopa boba, que podríamos decir hoy en día. Pero luego, cuando hace el grabado, lo titula Están calientes. Es una conjugación de esa primera idea, en la que hay una connotación sexual, a pasar a una segunda idea en la que están comiendo y pueden estar calientes las sopas o pueden estar calientes ellos. Bueno, de alguna manera es una sátira demoledora contra el estamento eclesiástico que va a motivar que, bueno, Los Caprichos sea una obra que supone un punto de inflexión en el arte occidental y, por supuesto, un punto de inflexión en la obra de Goya. Goya no va a ser el mismo a partir de la publicación de Los Caprichos. Tenemos que pensar que Goya no es solo un pintor, aunque él diga pintor en la primera imagen de Los Caprichos, pero realmente es un pintor, es un grabador, es un dibujante, pero también estamos hablando de un pensador, estamos hablando de un escritor, estamos hablando de un artista global.